¡Lánzate a la aventura del saber y gana con el lápiz de la suerte y sus amigos! Al comprar, presenta tus tarjetas y demás y acumula stickers para llevarte el nuevo iPad 3. Gana premios instantáneos y participe en la rifa de un millón de pesos en bonos para un solo ganador. La Sirena, más de una emoción.